Te dormiste en mis brazos después de hacerte el amor Y pude ver tu cara con un rayito de sol No dejo de mirarte, eres una obra de arte Un cuadro que me ha regalado Dios Me muero por besarte, pero voy a aguantarme No quiero despertarte, corazón Dios te hizo con tanta belleza Eres perfecta, me pies a cabeza Dios te hizo con tanta belleza Eres un ángel, una obra maestra Porque nadie en este mundo, alguien con tanta perfección Eres una obra maestra Pequeños, música Recorro los paisajes de tu cuerpo una vez más Y digo que te quiero con mis manos sin hablar No dejo de mirarte, eres una obra de arte Un cuadro que me ha regalado Dios Me muero por besarte, pero voy a aguantarme No quiero despertarte, no quiero despertarte, corazón Dios te hizo con tanta belleza Eres perfecta, eres perfecta Eres perfecta, de pies a cabeza Dios te hizo con tanta belleza Eres un ángel, una obra maestra Porque nadie en este mundo, alguien con tanta perfección Eres una obra maestra Eres una obra maestra Yres un ángel, una obra maestra